Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver un movimiento de rectilíneo uniformemente variado Resulta que hay un tren que marcha a 12 metros por segundo Y empieza a bajar su velocidad hasta llegar a los 8 metros por segundo Eso lo hacen 100 metros Claro, ¿qué relación hay entre la velocidad final, la inicial y la distancia recorrida? Te voy a ayudar a razonarlo Y dejarse de olvidar ecuaciones de memoria Porque bastante tenemos con las ecuaciones que ya uno debe conocer Uno tiene que saber que la distancia recorrida En movimiento de rectilíneo uniformemente variado Es velocidad inicial por tiempo Más un medio por aceleración Un medio por aceleración Y por tiempo al cuadrado Por otro lado, la aceleración Es la velocidad final Menos la velocidad inicial Dividido el tiempo Bueno, esto ya es bastante para recordar Entonces, claro Fijate si hacemos un sistema de dos ecuaciones Con dos incógnitas Pasamos, T para aquí multiplicando Aceleración dividiendo nos queda que el tiempo Es velocidad final menos velocidad inicial Dividido la aceleración Este tiempo lo vamos a reemplazar acá Y vamos a obtener una ecuación que nos permita Relacionar distancia con velocidad final y velocidad inicial Entonces la distancia es la velocidad inicial Multiplicado el tiempo ¿Quién es el tiempo? Velocidad final menos inicial dividido la aceleración Velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración Bueno, más un medio por la aceleración y el tiempo al cuadrado El tiempo sería velocidad final menos velocidad inicial Dividido la aceleración y todo esto va al cuadrado Bueno, sigamos Acá a mí no me queda otra que hacer distributiva Velocidad inicial por velocidad final Me queda velocidad inicial por velocidad final Dividido la aceleración Bueno, sigamos con la distributiva Velocidad inicial por velocidad inicial Menos velocidad inicial al cuadrado Dividido la aceleración Acá tengo, fíjate Primero un cociente distributivo O sea, me queda un medio por A Y en el denominador nos queda A al cuadrado Porque claro, haces este binomio al cuadrado Y A al cuadrado Un binomio al cuadrado Re fácil Andá siguiéndome El primer término al cuadrado Más 2 por el primero por el segundo 2 por BF por menos B0 Me da menos 2 BF B0 Y El segundo al cuadrado Más B0 al cuadrado Por supuesto positivo Porque al cuadrado por supuesto este menos Cae frente al exponente cuadrado Bueno, a ver, ¿qué nos quedó acá? Que la distancia es velocidad inicial por velocidad final Dividido aceleración Menos velocidad inicial al cuadrado Dividido aceleración Acá fíjate que el cuadrado se te va con la aceleración Acá, para que me escribí bien Porque yo soy medio peligroso escribiendo Entonces, este 2 divide a cada uno Si hago distributiva, no me queda, fíjate Acá, velocidad final al cuadrado Dividido 12, dividido aceleración y positivo Velocidad final al cuadrado Dividido este 2 y la aceleración Acá Acá, este 2 con este 2 se simplifica Queda menos velocidad final Velocidad inicial sobre aceleración Porque fíjate que cuando sea distributiva Este 2 queda aquí abajo Con este 2 se cancela Y queda dividido aceleración Después, velocidad inicial al cuadrado Dividido aceleración Y también dividido este 2 O sea que nos queda V0 cuadrado dividido Dos veces Dos veces A vez que soy un peligro Dos aceleración Ahí está Este 2A Dividiendo a este, ¿no? Bueno, acá lo que puedo ver Es que este término Se cancela con este Por ser la resta de dos números iguales Y me quedó por hacer Vamos a sacar como un denominador Vamos a sacar como un denominador A ver qué onda Hay dos denominadores El 2 y el A 2A Como un denominador, ¿no? 2A dividido A me da 2 Por menos B0 Menos 2 B0 cuadrado ¿No? 2A dividido 2A 1 Por B final al cuadrado B final al cuadrado 2A dividido 2A 2A dividido 2A 1 Más B0 cuadrado B0 cuadrado Ahora terminemos de hacer cuentas A ver cómo nos queda Lo voy a poner acá Velocidad final al cuadrado Está solito como perro malo Así que lo dejo solito Como perro malo Después me queda Menos 2B0 cuadrado Más 1 Menos 2 más 1 Es menos 1 O sea que Menos B0 cuadrado Sobre 2A Y ahí llegué Fíjate A una expresión Que relaciona La distancia recorrida Con la velocidad final La velocidad inicial En la aceleración Entonces Si tengo una velocidad inicial De 12 metros por segundo Y termina en 8 metros por segundo Después de recorrer 100 metros Bueno a ver Hagámoslo ¿Qué quiero calcular de acá? La aceleración Fíjate Pasa aceleración multiplicando Distancia dividiendo Te va a quedar que la aceleración Es velocidad final al cuadrado Menos velocidad inicial al cuadrado Dividido 2D Porque la D Pasa este para arriba Este para abajo Bueno Hagamos cuentas A ver Nos queda Velocidad final 8 metros por segundo Esto va al cuadrado ¿No? Menos velocidad inicial 12 metros por segundo También va al cuadrado Dividido 2 veces la distancia 2 por 100 metros Porque esto ocurrió Al cabo de 100 metros A ver ¿Cómo nos queda la aceleración? 8 al cuadrado 64 O era 64 hace un rato No sé si lo agarró La inflación El aumento del dólar Metro al cuadrado Metro al cuadrado Sobre Segundo al cuadrado Segundo al cuadrado Menos 12 al cuadrado 12 por 12 En mi barrio En mi barrio Le llamamos 144 144 metros cuadrados Sobre segundos cuadrados Y 2 por 100 Hasta un tipo Que no sabe hacer cuentas Como yo Te dice que da 200 metros Bueno Ahora si basta De hacer cuentas mentalmente Porque no sirvo para eso Y vamos a agarrar Y vamos a agarrar la calculadora Son 64 Le resto 144 Esto da Menos 80 Menos 80 ¿Qué? Metro cuadrado Sobre segundo Al cuadrado Dividido 200 metros Lo único que vas a conseguir Acá Al simplificar Es que este cuadrado Se va con el metro Y conclusión Queda metro Sobre segundo al cuadrado Menos 80 Lo divido por 200 Todo el mundo Menos yo sabe Que esto da Menos 0,4 Ya tengo la aceleración Que da Menos 0,4 Metros por segundo cuadrado Claro Está frenando Por eso la aceleración Es negativa ¿Vio? Cuando un móvil frena Tiene aceleración negativa Bueno Borro todo este Desparpajo que hice acá Y ya sabemos Cuánto vale la aceleración La aceleración vale Menos 0,4 Metros por segundo cuadrado Menos 0,4 0,4 Metros sobre segundo al cuadrado Y ahora yo quiero ¿Qué distancia recorrió Hasta detenerse? Y la tengo acá Servida en plato La tengo Mirá Fijate Si se detuvo ¿Cuánto vale la velocidad final? 0 Si se detuvo La velocidad final vale 0 Entonces la distancia A la que se detiene Es cuando la velocidad final es 0 Menos la velocidad inicial Que es 12 metros por segundo Pero claro Todo esto va al cuadrado Dividido dos veces la aceleración Dos por menos 0,4 Que es metro sobre segundo al cuadrado Bueno 12 al cuadrado te dije Menos 144 Con el menos Menos 144 Menos 144 Que es metro cuadrado Sobre segundo cuadrado Dividido dos por menos 0,4 Menos 0,8 Metro sobre segundo al cuadrado Bueno Menos Menos 144 Dividido menos 0,8 Claro Menos con menos da más ¿No? Da 180 ¿180 qué? 180 qué A ver Segundo cuadrado Con segundo cuadrado se va El cuadrado se va con el metro Y nos quedó metro En el 180 metro Este tren Que parecía que no lo detiene nadie Se detuvo Gente linda Espero haber sido claro Y también haberte sido útil Y por supuesto que nos vemos en el próximo video Chau chau